Cuentos de hadas españoles El rey de la montaña de oro Había una vez un comerciante rico Decidió meter todo su dinero en sus dos barcos para viajar a otras tierras Y así generar más riqueza Pero por desgracia se hundieron y se volvió pobre Lo único que le quedaba era su pequeño hijo y unas tierras Una tarde estaba relajado en su tierra Cuando se le apareció un duende negro llamado Maniquín Amigo, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué es lo que llevas tan dentro del corazón? Perdí toda mi riqueza y me preocupo por mi hijo Pide lo que quieras y lo tendrás A cambio tendrás que darme lo primero que te agarre cuando llegues a casa Dentro de doce años, desde la fecha de hoy De acuerdo Cuando el comerciante volvía feliz a su casa Su hijo vino por detrás y agarró su pierna Se dio cuenta de lo que acababa de hacer sin pensar Y el miedo lo invadió Fue a su ático y revisó el cofre de dinero y lo encontró vacío Se relajó, ya que supuso que si el dinero no había llegado Lo rechazaría cuando llegase No obstante, volvió al ático unos días después Y encontró un cofre lleno de oro Se volvió aún más rico de lo que era antes Doce años después, llegó el día en el que el comerciante Tenía que entregarle al duende a su hijo Hijo, tengo que contarte algo terrible que hice Padre, no te preocupes No nos pasará nada malo Al hijo se le apareciera la noche anterior Una hada mágica que le había hablado de una gran fortuna que podría ganar Y lo que tendría que hacer para obtenerla Sabiendo esto, llevó a su padre al mismo sitio Donde se suponía que tenía que ser entregado al duende Sentó a su padre y dibujó un círculo alrededor de ellos El duende apareció y pidió lo prometido Una fuerza mágica impidió que el duende entrase en el círculo Viejo comerciante, tienes lo que es mío Ahora entrégamelo Lo siento amigo, es mi hijo y no te lo puedo entregar Mentiroso, me lo prometiste Amigo mío, si me lo permites, me gustaría hacerte una propuesta El duende y el hijo del padre llegaron a un acuerdo Decidieron que Heysel se subiera en un bote Que sería empujado al mar por su padre Para que las olas decidieran el destino del bote Con Heysel dentro Después de flotar un rato El bote quedó atrapado en aguas turbulentas Y volcó El comerciante sintió tristeza por perder a su hijo Y el duende se alegró por haber conseguido vengarse Ambos hombres se giraron y desaparecieron No obstante, el joven Heysel sobrevivió Ya que permaneció flotando en el bote naufragado Después de unos días Llegó a una orilla extraña con un palacio muy grande Y una montaña de oro El joven Heysel entró en el castillo Y lo encontró vacío Su alegría se convierte en tristeza Al intentar encontrar a alguien en alguna habitación Finalmente se encontró con una serpiente blanca enrollada Y se asustó Hola viajero Soy la princesa Nuada Estoy atrapada en este hechizo Que puede ser roto Si sufres la agonía de doce hombres que viven en la oscuridad Tienes que sufrir esto durante tres noches Y el hechizo se romperá Volveré a mi forma humana Y yo te reviviré tal como eres Y me casaré contigo Traeré a nuestros súbditos Para que podamos reinar como rey y reina de la montaña de oro Heysel aceptó Los hombres vinieron y lo golpearon El hechizo se rompió La princesa se volvió humana Revivió a Heysel Los súbditos volvieron tras la boda Tuvieron un precioso niño Y después de siete años Heysel pensó en su padre Y deseaba verlo Le contó su deseo a la reina Que se puso muy triste Pensando que se podría marchar No obstante Heysel insistió tanto Que aceptó muy a su pesar Le dio un anillo de los deseos Y le puso una condición Nunca desees que yo y mi hijo Vayamos a casa de tu padre Heysel aceptó Cerró los ojos Y deseó estar en el pueblo de su padre Abrió los ojos Y se encontró en el pueblo de su padre Heysel no podía entrar en el pueblo con sus ropas Pero llegó a un acuerdo con un pastor Y llegó así a casa de su padre Encontró a su padre y le dijo Padre, soy yo, Heysel Mi hijo murió hace muchos años Lo vi morir Padre, mira mi marca Soy tu hijo Y soy el rey de una tierra lejana Tengo una reina y un hijo Tú eres mi hijo Pero no eres ningún rey Eres un pastor ¿Dónde está tu familia ahora? La reina apareció Estaba muy triste y enfadada Pero permaneció tranquila y esperó Heysel la llevó a la misma orilla Desde donde había salido a navegar Decidió descansar junto a su amada Pero la reina recuperó su anillo Y regresó a palacio con su hijo Heysel se despertó Y se dio cuenta de lo que había pasado Sintió que no podía volver junto a su padre Porque no le creería Así que decidió buscar un camino Para volver junto a su familia A lo lejos Tres gigantes luchaban por una herencia De tres objetos Un reloj que te hace invisible Un par de zapatos Que al ponerlos te pueden llevar a donde quieras Y una espada Que si dices ¡Fuera cabezas! Puede matar a cualquiera alrededor Excepto a ti Heysel llegó allí después de muchos días de viaje Y vio los objetos Se ofreció para zanjar el debate Engañó a los gigantes Diciéndoles que los tenía que llevar Para juzgarlos Los cogió todos Y desapareció Llegó a las orillas De la montaña de oro Y vio la gran celebración Que había Utilizó su reloj Y pasó entre la multitud Y se dio cuenta De que la reina Se estaba casando Con otro hombre Él se enfadó Heysel usando el reloj Llegó al gran comedor Donde se estaba celebrando El banquete Y decidió darle Una lección a la reina Cogía el plato de comida Y la copa Cada vez que ella Intentaba cogerlos La reina Preocupada Y cada vez más decepcionada Abandonó el comedor Y se fue a su cuarto Donde lloró Pensando en lo que pasaba Luego llegó Heysel Y se quitó su reloj La reina En estado de shock Se alivió al verlo No obstante Heysel se enfureció Y lleno de rabia Gritó Tiró cosas Y la hizo llorar Con la misma ira Entró en el comedor Y gritó Súbditos de mi reino Bajo la montaña de oro He vuelto Y esta boda Se cancela Pero tenía que hacer frente A las burlas De los nobles Y la gente Que se reía de él Enfurecido Sacó su espada Y gritó Fuera todas las cabezas Excepto la mía El hechizo El hechizo de la espada Funcionó Y cada súbdito Incluida su querida reina Y su hijo Murieron Se dio cuenta De lo que había hecho Que ningún grado De avaricia E ira Deben prevalecer Sobre la familia Lloró Y se sentó En su trono Como el rey solitario De la montaña de oro Fim De la montaña de oro Fim